Ya tenemos en la línea el día de hoy a la diputada Wendy González Urrutia, ella es presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua. ¿Tiene preguntas que hacerle? Háganoslas llegar y con mucho gusto las hacemos. Hoy se presentó la Ley de Sustentabilidad Hídrica para la Ciudad de México. El Día Mundial del Agua también se celebra el día de hoy. Esto en conjunto va presentando las soluciones que se pretenden para esta gran Ciudad de México. Agradecemos mucho a la diputada Wendy González, el que nos tome la llamada. Diputada, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad de poder platicar sobre el tema. A ti te agradezco mucho porque comentaba al principio del noticiero que esto es un tema de seguridad mundial para la permanencia de la raza humana en este pequeño planeta. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel nacional en el caso de toda la República? ¿Y qué está afectando de manera tan fuerte y que nos causa tanto problema a los habitantes de esta gran Ciudad de México? ¿Cómo es que se presenta esta iniciativa de ley de sustentabilidad hídrica? ¿Y cuáles son los alcances que se podrían tener, por favor, diputada? Claro, Eduardo, mira, pues hoy presentamos en la Asamblea Legislativa, ante la tribuna esta iniciativa de ley, acorde a las necesidades de los habitantes de nuestra ciudad, y ha sido construida recogiendo experiencias, conocimientos y necesidades de expertos académicos en materia hídrica, de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, derivado a que aparentemente somos un mundo de agua, en donde se maneja que tenemos pues más del 75% de agua, desafortunadamente solo el 2.5% del agua que tenemos en el mundo es para consumo humano, es decir, es agua dulce que se encuentra generalmente congelada en los glaciares, y que pues el tema es, la tenemos, pero aquí el conflicto es cómo hacerla llegar hacia los hogares y hacia todo lo que necesita el uso del agua, ¿no? Es decir, todos los bienes que nosotros consumimos necesitan una huella hídrica de muchos miles de litros de agua para que pueda llegar hasta nosotros como un bien o servicio. Y hay que recordar que esta gran ciudad de México, este Valle de México, es una cuenca, donde de manera natural se vienen filtrando las aguas de los cerros de las montañas y formaban lo que era el gran lago de Tenochtitlán, que fue desecado. ¿Hacia dónde vamos, diputada? Pues mira, te comento, el actual modelo de gestión del agua es de sobreexplotación, precisamente de estos recursos hídricos de los que hablas, de las aguas subterráneas o lo que muchos le llaman en los mantos acuíferos. ¿Qué es lo que sucede? Del 100% del agua que a la ciudad se le abastece, el 60% es de estas aguas subterráneas, solo un 40% viene de los sistemas como el Cuchamala y Lerma. Y de este 40% que importamos de estos sistemas, se está perdiendo en fugas. ¿Pero por qué se está perdiendo en fugas? Precisamente por eso la nobleza de esta iniciativa, porque estamos poniendo en esta ley el cambio de modelo de gestión que hemos tenido, que ha sido un modelo de sobreexplotación de estas aguas subterráneas. ¿Qué es lo que sucede? Mucho se habla sobre el atender las fugas que tiene la Ciudad de México, que este 40% que perdemos de agua, que importamos desde estos sistemas como el Cuchamala, se pierden las fugas. Se habla de eso, pero ¿cuál es realmente el fondo? Que estamos sobreexplotando las aguas subterráneas, lo que ha provocado que en la Ciudad de México tengamos hundimientos diferenciales al año de entre 10 y 40 centímetros. ¿Qué es lo que sucede? Que se afecta estructuralmente a la ciudad, se rompen las tuberías y no estamos dándole una recarga. Por eso en esta ley estamos privilegiando que se cambie este modelo de sobreexplotación por un modelo de sustentabilidad en el que se le inyecten a estas aguas subterráneas las aguas de lluvia y aguas residuales, que no estemos desperdiciando ese recurso tan preciado que nos manda la naturaleza y que estamos dejando ir en los drenajes, que aparte nos genera muchos problemas porque nos provoca inundaciones, nos provoca deterioros, pérdidas económicas. Entonces, eso es lo que estamos poniendo en esta ley que hoy presentamos en la Asamblea. Lo que se está buscando entonces es la sustentabilidad de esta gran Ciudad de México cuidando los mantos hídricos. ¿Para cuándo crees que se pueda llevar análisis esta iniciativa de ley y se pueda votar? Mira, hoy se presenta en el Pleno y yo la presento como diputada, pero tengo la oportunidad de ser la presidenta de la Comisión Integral del Agua. En estas comisiones es donde se dictaminan las iniciativas que se presentan en el Pleno, como se hizo hoy. Después de este dictamen se presenta de nuevo hacia el Pleno de la Asamblea para poderla estar aprobando como tal, como ley. Yo tengo un lapso de aproximadamente tres meses como comisión para poder dictaminarla y presentarla. Aquí la intención es poderla presentar en el siguiente periodo ordinario de sesiones para que sea, pues primero así sea y que sea con la colaboración de toda la Asamblea, pues una ley que sea aprobada para el próximo periodo. Para el beneficio de esta gran ciudad. Pues te agradezco muchísimo esta información, diputada Wendy González Urrutia. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ondemos sobre el tema, si te parece. Con mucho gusto y sobre todo también es importante resaltar que en esta ley estamos dejando muy en claro no a la privatización, del tema del agua, por supuesto. Es un derecho humano que tiene que ser para todos privilegiado y que cuando se viola este derecho humano se violan otros derechos como el derecho a la salud, el derecho a la economía. Y pues creo que vale mucho la pena y que hoy que es en el marco del Día Mundial del Agua pues también se tome conciencia y que la ciudadanía asuma como un tema por supuesto yo creo que de los más importantes que tiene la ciudad no es un tema coyuntural sino es un tema que si no le damos hoy un encauce de cambio de política pública realmente estaremos en una crisis que hoy ya la viven miles de ciudadanos en la ciudad. Sí, y que pone en peligro además la existencia de los seres humanos por lo menos de quienes vivimos en esta gran ciudad de México. Te agradezco mucho diputada Wendy González Urrutia presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Gracias a ti Eduardo, muy amable. A ti muchas gracias.